¡Pantro! ¡Pantro! ¿Y qué haces por acá? Tengo algo pendiente con Calador y el nene. ¿Ah, sí? Si van a buscar al otro que me atacó, mejor déjenlo ahí nomás. Es muy peligroso. Olvídate. Dejémoslo para la reacción. Ahí van a apagarlas todas juntas. No pasa nada. Solamente vamos a chequear si él vive en el mismo barrio, nada más. Ya, está bien. Oye, gracias por todo lo que estás haciendo. La verdad. Pero no somos causas, ¿sí o no? Dos causas, estamos para ayudarnos. Gracias, igual. Oye, este... A propósito de lo que dijiste en la reunión, ¿vamos a poder contar con tus causas? Sí, ya hablé ya con la gente. Se van a meter con todo. Ya, chévere. Eso me deja más tranquilo. Ya vas a ver, ya. Si todo sale como sé que va a salir, nuestra barra va a ser grande. Vas a ver. Voy a chambear. VIVIENDO. 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 VIVIENDO.